Hola chavales, yo soy Kervos, yo soy Kerax y bienvenidos a mi canal Hoy estamos en un nuevo video y es que voy a hacer un videito De la vez que casi me rompen el móvil y como sobrevivió Si, por una vez en mi vida yo no rompo mi móvil No se si sentirme feliz O quererme morir Y bueno, hoy te voy a contar la historia desde cero de por qué me rompieron el móvil Y yo no fui Me hace mucha gracia esta historia y a la vez me da pe... Pero bueno, comencemos Pues resulta, habíamos ido a un río que hay por aquí, al lado en el pueblo Con mi primo, es este de aquí, el de la foto, sí, el mismo Y tengo que decir ante todo, que esto no es ninguna crítica a mi primo ni nada No es ninguna crítica ni nada por el estilo, solo es una anécdota que va a quedar ahí Ahí va a quedar, y ya está No hace gracia, lo quiero contar y lo cuento, y ya está Pero si seguís, estás viendo este vídeo Pero bueno, lo que importa ahora es la historia Pero bueno, lo que ocurre es que Yo estaba por el reguero, ahí tranquilamente en el río Ahí tranquilamente intentando coger algunos cangrejos Pero bueno, básicamente yo a ese, a mi primo siempre le dejo el móvil ¿Para qué? Para que juega geometría y ideas Que... Que bueno Eso es un viciado Pero bueno, lo que ocurre es que Tenemos que ir un poquito al pasado Ya que pues yo siempre le dejaba el móvil Y ya no Pero le dejaba el móvil ¿Por qué? Pues no lo sé Yo tenía problemas mentales Porque sabía que en algún momento no iba a pasar algo bonito Un día estábamos ahí en el río Intentando coger algunos cangrejos Y pum, ¿sabéis qué ocurre? Que a mí, yo estaba corriendo porque me estaban tirando arena Yo corriendo por mi vida Y lo de correr no era muy buena idea Porque pum Mis pelotas Porque se me cayó el móvil al suelo Como justo no le quería dejar el móvil a mi primo Al pequeño Pues ya no sabía que en unos instantes Estaba a punto de ocurrir lo peor Resulta que yo por no dejarle el móvil Iba a recibir el peor castigo de mi puta vida Un móvil más para el cajón de los móviles ¡Fuck! Pero bueno, lo que ocurre es que Yo estaba tranquilamente Corriendo Y pues se me cae el móvil Mi primo lo coge Y ¿sabéis qué es lo primero que hizo? No, no jugó al Geometry Dash No pegó un survival en Minecraft No No echó un Ballon Brawl al Brawl Stars Para nada de eso Lo que hizo fue nada más Y nada menos Que tirar el móvil al agua Mi dinero Pero bueno Me tiró literalmente el móvil al río Yo estaba ahí Y pum Él hundió el teléfono debajo de la arena Pero bueno Después Estuve media hora Llamándole de todo Y no es coña De verdad De todo Y ahí sí que sé que me pasé Tiene siete años el wey Pero Uy, no No puedes tirar un móvil al agua Así por así Y es que encima Sofía la víctima Así en plan Yo no he hecho nada Yo solo Yo estaba jugando Así con el móvil Estaba jugando Tranquilamente Y yo No he hecho Pero bueno Sé que me pasé un poco Diciéndole cosas Pero es que me tiró el móvil Y no podía No podía parar Después Estuvimos bien otra vez Aunque yo Seguía un poco disgustado Por lo del móvil Y mi primo Y yo Fuimos a la piscina A unas piscinas Que hay en el pueblo de al lado Para relajarnos un poco Y tirar el móvil El tema del móvil A tomar por culo Pero yo creo No era suficiente Porque todavía tenía La angustia De saber Que tengo un móvil Roto más Pero bueno A la A la Ya cuando regresamos De la piscina Y por cierto Me lo pasé genial En la piscina Pues ya después Teníamos que Que volver a casa Volvimos a casa Y ya me está Y con mi primo Dimos unas vueltas En la bici Con el pueblo Por el pueblo Pero bueno Chavales Ahora si viene La mejor parte Y es que Después de dar las vueltas Por el pueblo Era hora de cenar Y quise decir Mira Yo creo que debería De Ver a ver si el móvil Enciende Porque muchos sabréis Que si tú enciendes Un móvil Mientras está roto No es la mejor idea Después de mojarse Una abeja Una abeja Una abeja Vete aquí Vete aquí Mierda Bueno pues lo que ocurre Es que Después de cenar Quise ver A ver si estaba encendido Que podía ser O una muy buena idea O la peor idea De mi vida Porque por otra vez Que le de al botón De encender Podría joderlo Por completo Pero bueno La verdad Eso no ocurrió En ningún momento Porque Que no ocurrió Dirás Que el móvil Estuviese Roto Que encendió Como nuevo Ese móvil Estaba hecho Por la NASA Que no entendía Nada El móvil Así por así Encendió Pero bueno Eso es lo que ocurrió Con mi bonito móvil Pero eh 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 Ahí no acaba La historia Días después De De la tragedia O la O la bendición Como lo queráis llamar Pues resulta Que quería poner A cargar mi Por qué coño Beso el móvil Como si fuera Mi novia Pues pongo el móvil A cargar ¿No? Y mirad Quiero que veáis El mayor Tock De vuestra vida Uy No carga No carga Uh No hay rayo Uh No No carga No carga Pero bueno Como podéis ver El móvil Un par de días después Dejó de cargar O sea Si carga Pero cuando le da La puta gana Pero así de normal No carga nada Como este móvil Sigue jodido Pero bueno Al menos funciona Que es lo que importa Pero bueno chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Que os haya hecho Un poquito de gracia A mi no me ha hecho Nada de gracia Pero bueno Esto es Un Otro vídeo Más para Si os ha gustado No olvidéis darle Un like Épico Al vídeo Y si queréis Que siga haciendo Más vídeos Así contando Historias random Que me saque Del bolsillo De Doraemon Dejar un like Suscribiros al canal Y chao Nos vemos Nos vemos Tchau